Número 149, solista, adulto, danza sárabes con velo, Natalia Carranza, es la bailarina de Río Tercero Córdoba. Número 14, solista, adulto, danza sárabes con velo, Natalia Carranza, es la bailarina de Río Tercero Córdoba. Número 14, solista, adulto, danza sárabes con velo, Natalia Carranza, es la bailarina de Río Tercero Córdoba. Número 14, solista, adulto, danza sárabes con velo, Natalia Carranza, es la bailarina de Río Tercero Córdoba. Número 14, solista, adulto, danza sárabes con velo, Natalia Carranza, es la bailarina de Río Tercero Córdoba. Número 14, solista, adulto, danza sárabes con velo, Natalia Carranza, es la bailarina de Río Tercero Córdoba. Número 14, solista, adulto, danza sárabes con velo, Natalia Carranza, es la bailarina de Río Tercero Córdoba. Número 14, solista, adulto, danza sárabes con velo, Natalia Carranza, es la bailarina de Río Tercero córdoba. Número 14, solista, adulto, danza sárabes con velo, Natalia Carranza, es la bailarina de Río Tercero córdoba. Gracias.